Empecemos a hablar en países extranjeros necesitamos naturalmente hacer preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Veamos lo que preguntamos si no hemos oído o entendido ¿Qué? 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 Y también ¿Qué? 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 Y también ¿Cómo? ¿Qué? Y para preguntar por la persona indicada ¿Quién? 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 Para entender la respuesta tenemos que aprender los pronombres personales El primero es yo. Ich. Y el segundo es tú o usted. Du, sie. El primero del plural es nosotros y nosotras. Wir. Y el segundo, ustedes. Ihr, sie. Ihr, sie. La tercera persona es él o ella. Er, sie. Er, sie. Y en plural, ellos o ellas. Sie. Sie. Y si vienen todos, todos. Y si no hay nadie, nadie. Es importante saber cuándo, a qué hora. Lo primero es la pregunta, ¿cuándo? 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 Y también las respuestas en relación con sucesos que ocurren antes o después. Antes de salir o después de comer. Empecemos por antes. 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 Vor. Vor. Y sigamos con después. Nach. Nach. Aunque la respuesta puede también ser ahora. 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 Jetzt. O bien, más tarde. Si postergamos las cosas, decimos luego. Nachher. Nachher. Pero, ¿cuánto tiempo ha de pasar? Mucho. Poco. Si es poco, entonces pronto. Decimos pronto. ¿Cuánto? Bald. Bald. O tal vez, más tarde. Später. Später. Seguro quieren llegar a las frases más complejas. Eso lo haremos dentro de poco. Bald. Bald. Y también... Gleich. Gleich. Los impacientes lo quieren todo ahora. Los escépticos dicen que no pasará nunca. Y están los que se quejan de que todo les pasa siempre a ellos. Siempre. Immer. Immer. O que nunca tienen suerte. Nunca. Nie. Niemals. Nie. Niemals. Hacemos una pausa. Ya regreso. Un momento. Einen augenblick. Einen augenblick. Veamos otras palabras de interrogación. ¿Cómo? Vi. Vi. Y por qué hace tanto calor. ¿Por qué? Varum. Varum. Si pregunto por qué, espero que me digan la causa. La respuesta será porque... El viajero siempre quiere saber dónde encontrará lo que busca. ¿Dónde? Varum. 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 Y lo mejor para orientarse es tener puntos de referencia. Por ejemplo, delante del museo o delante de la torre. Decimos delante. Por. Por. O bien, detrás. Hinter. 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 El que busca, finalmente encuentra. Aquí está. Hier ist es. Hier ist es. Hay otras formas de indicar una ubicación sin relación con un punto de referencia. Las cosas pueden estar... Aquí. Hier. Hier. O bien, allá. Ahí. Dort. Dort. Las ciudades se ven mejor desde la cima de un cerro. Pero eso, siempre que no esté nublado. Para ello, tenemos que tomar altura. Arriba. Oben. Oben. Y después, bajar abajo. Unten. Unten. El museo parecía muy atractivo por fuera, pero nos decepcionó verlo por dentro. Drin. 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 Nos quedamos con lo que vimos por fuera. Drausen. Drausen. ¿Qué hay encima de la mesa? Encima. Auf. Auf. ¿Y qué hay debajo? Unter. 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 No es fácil decidir entre varias opciones, especialmente si todas son atractivas. Pero al final, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál? . W saya. Welch. Y también. Wélge. Wélges. Wélge. Wélges. W y como indicamos nuestra respuesta, particularmente si aún no sabemos los nombres de los colores y otras cualidades? Pues, señalando este, esta. This is here. This is here. Y también... This is here. This is here. This is here. This is here. O bien, ese, esa. Dieser dort. Dieser dort. Y también... Diese dort. Dieses dort. Diese dort. Dieses dort. Y si son varios y están cerca de nosotros, estos, estas. Y jene. Y jene. Y jene. Y bueno, que te sir. ¡Gracias!